Me han dicho por ahí que te han visto triste y mal de golpe y porrazo Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a Folclore en Casa. Estamos en el canal de la ciudad, como siempre, y en esta oportunidad, en tiempos de aislamiento, la Dirección General de Música y la Academia Nacional de Folclore se unen para que de todas maneras podamos compartir con los músicos, podamos hablar de nuestro folclore. Hoy, Juan Quintero, bienvenido. Muchísimas gracias, Vicky, y gracias a todo el equipo acá que se acercó para hacer posible esta conversación. Gracias. Estamos terminando este año tan especial en todo el mundo y yo me pregunto, ¿podrás pensar en alguna canción que te acompañó este año de manera especial? Que vos digas, esta es la que más toqué o la que más asocio con este año. Una que me acompañó es una de Biglietti, que se llama Por Ellos Canto. Pero bueno, es porque es una canción que puedo cantar solo, ¿sabés? Porque hay otras canciones que son muy para el afuera, para dedicar y qué sé yo. Entonces, en este tiempo tuve que buscar esas canciones que uno puede disfrutar de solo la relación de uno con la canción y no una serenata, un escenario, de cosas que no son posibles, ¿no? Yo soy un desencontrado que no busca que lo encuentren, un caminante sin suelo, una casa sin pared. Los combates de la vida son tantos, tantos y tantos, por ellos canto. Esa es la de Biglietti, muy hermosa esa canción. Y bueno, esa y algunas otras fueron así como canciones pilares, ¿no? Así como, para sostenerse. ¿Cómo te fue con el streaming? ¿Cómo te fue con los talleres virtuales? Mirá, estoy muy contento con los talleres virtuales. Se dio ahí una oportunidad, creo. Ahí sí una oportunidad. Porque la gente tiene tiempo de hacer su proceso en su casa, está en su lugar. Hay algunos pudores que se... También hay algunos problemas, los niños corren, los gatos te saltan encima, hay un quilombo, qué sé yo. Pero por otro lado estás en tu espacio. Entonces, como son talleres de composición, hay gente que se animó, ¿no? De repente. Y aparte eso, abuelos compartiendo con chicos de 20 años. Entonces, ahí hay una cosa linda que tal vez en una instancia más presencial no es posible, ¿no? Entonces, estoy pensando en seguir con esto de los talleres que me gusta. Digo, cuando se abra todo. No así con los streaming. Hice dos streaming solo. Y la verdad que dije, bueno, lo probé, lo intenté. No lo voy a hacer nunca más. Pero bueno, también fue duro el golpe, pero por otro lado también fue muy esclarecedor. Porque digo, la música sucede cuando hay gente también, ¿no? Entonces no hacer la mímica de que hay música si no hay nada, no cae en ningún lugar, ¿no? Es eso como... Entonces, o esta cosa mano a mano, pero cuando vos no podés ver y sabés que un grupo de mil, quinienta personas, pero no ves nada, no ves... Digo, ay, no, no se puede, no se puede así. Entonces eso, situaciones como esta o alguien que venga a cantar a la casa ya hacían más llevadera la cosa. ¿Valoraste más ese, digamos, el rol del público para completar la música o para ese ritual que es un concierto o siempre lo tuviste muy presente? Claro, siempre lo tuve muy presente, pero de repente cuando te lo sacan durante ocho meses, ¿no? Y decís, bueno, ahí, ¿no? Ves cuán... Y aparte de presente, ¿cuán importante es, no? Vos decís, ah, sí, mirá la próxima, acá tenemos un organizador de peña. Él debe estar sintiendo lo mismo, dice una cosa, la fiesta de verdad, decís, bueno, lo que va a valer cuando podamos vernos de nuevo, ¿no? Va a ser realmente una fiesta. La primera peña, ¿cómo te imaginas la primera peña? ¿Qué tema tiene que sonar en la primera peña? ¿Qué tema tiene que sonar? A ver, vamos a ver. Y algo de carnota, pues, ¿no? Una de carnota para... Malaya con esta vida de andar puerteando a la suerte Malaya con el destino que al fin nos lleva a la muerte Tanta noche como en esta cuando florecen las penas Suelo matear en silencio pa' dar las penas en agua buena Deshilachando recuerdos que se trenzan en las coplas Cantando se queda uno su cantar todito a sol Solo de noche podría cantar mi copla Si no la tal vez más y yo consiga alabarme la sanidad Bailar esa, por ejemplo, ¿no? Así que... Qué lindo, bailarla, tal cual Me... Vi un video que subiste el día de la Pachamama Nada ¿En dónde estabas? Fue ese día que grabaste que se ven unas macetas, se ven unas plantas Esa es la terraza de mi casa Sí, la terraza de mi casa Y bueno, y así como eso, como la fiesta, ¿no? De la peña, del encuentro también Ese día me pegó un bajonazo tremendo Porque digo, ¿no? El no poder hacer un hoyito en la tierra Después te das cuenta de decir Uy, mirá que no puedo hacer un hoyo en la tierra Es impresionante Estoy en el horno Pero bueno, ahí después le busqué la vuelta con las macetas Y me parece que hay algunas cosas que... Yo como músico profesional, eso, te vas curtiendo el cuero Entonces haces muchos conciertos y haces muchas peñas Y vas a muchas fiestas Y en un punto, bueno, te acomodás Y lo que nos pasa a los que hacemos nuestro oficio En un punto nos insensibilizamos, tal vez, ¿no? Y de repente vienen situaciones como esta Que te muestran lo importante que es Eso que estás viviendo Entonces digo, bueno, ese día a la Pachamama Dije, mirá vos lo importante que podés hacer Un pequeño ritual de agradecimiento a la tierra, ¿no? Bueno, ahora cuando se pueda otra vez hacerlo de verdad Con un lindo fuego, un lindo pozo, lo haremos ¿Y la guitarra en todos estos meses? ¿Estaba todos los días para vos? O sea, ¿agarrás la guitarra todos los días? ¿O es un momento de trabajo en donde decís Agarro la guitarra y me pongo a tocar? No, no, no estuvo todos los días De hecho, cuando arranqué casi que no toqué Durante dos meses, ¿sabés? Me pegó así como un silencio Y después hay que buscar las maneras Porque, como te digo, en la guitarra Como tuve que revincularme con la guitarra Porque en general vos decís Bueno, tengo que preparar cierto repertorio Para tal concierto, para tal, ¿no? Pero ahora Fue solo para el disfrute propio Para cantarle una serenata Grabarle una serenata por WhatsApp a alguien ¿No? Alguna cosa así Pero Entonces fue revincularse con la guitarra Fue muy raro y muy lindo a la vez Porque digo Mirá vos Hola, volvemos a encontrarnos Buen día Y ahí está Es lindo Y volver a encontrarse con el sonido Nomás con el solo placer de tocar Que Uno como tenía que salir a laburar No estaba tan atento a eso ¿Qué te pasó con la imposibilidad de ir a Tucumán, por ejemplo? ¿Eso te afectó? Porque viste, no es lo mismo que te diga Capaz no vas en un año Pero Que te digan no podés ir Y ahí estoy Ahí estoy con eso Estamos ahora tanteando Porque tengo mis dos padres Sus parejas Y mi hermana allá Más un grupo de gente amiga Y hace rato que no podemos Desde entonces, ¿no? Entonces Bueno Esa es una cosa Eso es lo que me Lo que me tiene atento también, ¿no? Para Con un pie en el auto Para arrancar cuando se pueda Pero por otro lado Están estas cosas de que no No se sabe bien Qué va a pasar en la ruta Digamos Esta distancia Tiene muchos agujeros negros Que uno no sabe Si te para la cana Si qué sé yo Me pueden parar Un montón de cosas Los hisopados Las reglas entre las provincias Como no está muy claro Pero por suerte Están Mi familia está sana Está bien anímicamente Y podemos esperar Esa es una bendición que tenemos Entonces, bueno Estamos atentos Cuando estén las condiciones Para ir y disfrutar Sin duda Pero bueno Para mí Tucumán significa eso La familia Y si es posible Irse al cerro Que es hermoso Uy, qué lindo Sí, sí, sí Estar ahí en la montaña ¿Hay algún tema Que nos puedas tocar Que te hace acordar a Tucumán O a la época O a la época en la que vos vivías allá Las guitarreadas? Mirá Este no es de Tucumán Pero nos gusta mucho Cantarlo así En la guitarrada Así cuando suena Se oye el montón De las cajas Y que llega el carnaval Los changos bajan del cerro Del brazo con el puya Uno viene del atajón Y yo del culamcajá Domingo, lunes Y martes Miércoles No han deterrar Ya se van las alegrías Junto con el carnaval Uno se va Para el atajón Y yo para el culamcajá 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 Y tu tierra Y yo para el culamcajá Y yo para el culamcajá Porque ni la pensé Digamos Y me dice Juan Falú me voy Y estuvo bueno también eso Porque si no Cuando has visto Que cuando los vínculos Son así Medio fuerte Me hubiera costado más Tomar esa decisión De irme de mi casa Y la verdad que agradezco Porque eso después me trajo Muchas cosas hermosas En mi vida Y en un punto también Fortaleció el vínculo Con todo Con la familia Con la tierra Entonces Es algo Fue algo bueno para mí Dejar la tierra Repasando un poco tu historia Uno ve que a fines de los 90 O sea año 99 Y primeros años de los 2000 Hay discos Reconocimientos ¿Cómo viviste esos años? ¿Fueron tan intensos Como cuando uno Después lo ve en retrospectiva ¿Parece? Totalmente Totalmente Sí Así como lo decí Así Por ejemplo Me acuerdo una vez Ese momento mágico Porque vos todavía Sos un pendejo Que está en la universidad Y de repente Te llama Bueno Juan Falú Para mí era Era eso De la familia Entonces No era Como que te llame Raúl Carnota Que apareció Que era lejano Me acuerdo que Había una Que un día Apareció Juan Falú En un concierto Ayer en La Plata Que teníamos No sé 22 años 23 Y apareció Juan Falú Y apareció Carnota Que se vino a ver Y apareció alguien Más Uno de las peñas Entonces ya la gente Estaba viendo famoso Por todos lados Y dice Ahí está Calamaro Decía el pará O me acuerdo otra linda Que era del Andrés Beusaer Que era mi compañero de Acaseca Y estábamos ensayando Y dice Hola Andrés Y lo llaman por teléfono Sí ¿Quién habla? Soy Alberto Espineta Ah sí Sí ¿Qué sé? Soy Alberto Espineta Y era nomás Pensaron que era un chiste Claro Pero bueno Era esa Y entonces eso Fue en esos años Y como unos años de explosión En un punto Siento yo que Que está buenísimo Porque te da una energía ¿No? Te imaginás Una efervescencia Fueron años efervescentes ¿Con qué artistas compartiste Que nunca te hubieses imaginado Algún encuentro inesperado Para vos como músico? Casi que te diría que todos Pero sorpresivo ¿No? Porque La Mercedes Sosa León Gieco Alguna gente De distintos lados del mundo ¿No? De Italia De Japón O de Brasil O de Chile Que sé yo Pero lo bueno Bueno El 2001 Acá en Argentina Fue un año Muy propicio Para eso Cuando hubo La debacle Así ¿No? Este Los músicos Y las músicas Este Entramos en una De que lo único Lo que podíamos hacer Era encontrar ¿No? Entonces ahí Se tendieron Unas redes maravillosas Que Que dieron Yo sé Que fueron La base Sobre la que Se sentó Una gran compartida Cultural musical Que nació ahí En el año 2001 2002 De los encuentros De músicos Y ahí entonces Conocimos a Coque Ortí Al Negro Aguirre A Van Der Molle A Omar Monero Palacio A la Silvia Servini Un montón de gente Maravillosa Este Sirvió para eso ¿No? Pienso un poco En este año Tan difícil Con otras características Pero También un año Muy difícil Casi 20 años después Ojalá también Se pueda ver En retrospectiva Digamos Eso que vos Estás valorando En este momento De un momento De crisis Muy fuerte Totalmente Totalmente A mí me parece Incluso Bueno A mí en particular Me lleva A replantearme Hondamente Muchas cosas De mi vínculo Perdón Con la música Con la gente ¿Por qué hago música? ¿Cómo la hacemos? Esta cuestión Del escenario De sí Si no Del valor Que tiene la música Bueno Estoy hablando De la música Porque es El tema Pero Replantea muchas cosas De la vida Realmente ¿No? Entonces Lo que yo anhelo Para mí Es poder acordarme Cuando Cuando Se normalice La cosa Acordarme De que hay cosas De que yo no quiero Que vuelvan a hacer Lo mismo Nunca más ¿No? Me parece que está bueno Que nos mostró Claramente Que hay cosas Que estaban mal Estaban mal Directamente Y no las tenemos Que hacer más Este Que es como bueno Como eso Como no honrar Ciertas cosas De la naturaleza No honrar Los vínculos No honrar El arte La vida misma No celebrarla Cada tanto Nos adormecemos Y bueno Entonces yo En ese punto Digo Ojalá Miremos para atrás Y digamos Aprendimos algo Cuando uno Empieza A escuchar Y a prestar A prestar atención También a las letras De muchas canciones Folclóricas Es como que El folclore Especialmente Le da valor A la tierra ¿No? Que quizás Nos en la vorágine De la ciudad A veces Entre tanto asfalto Y velocidad Lo perdemos Y creo que Esta crisis Nos Fue una gran alerta De hay que cuidar El lugar en el que vivimos Y como Vos Vos encontrás Esto que en el folclore Sí Hay mucha Hay mucha tierra Mucha tierra Y mucho cuidado Por la naturaleza Y contemplación Y otra manera De De convivir Claro Escuchá Esto Un violín Gemido Junto a un bombo Leguero Y un viejo arpero Nostalgias Me traen De andes Y un viejo arpero Nostalgias Me traen De andes Y un viejo arpero Esto Sal Arandear A mis guapas Paisanas Y en sus miradas Mensajes secretos Alcá Y en sus miradas Mensajes secretos Andaré y andaré, donde quiera que sea alguien, pero a mi pago tan solo muriendo olvidaré, pero a Santiago tan solo muriendo olvidaré. Cosas así, ¿no? También pasa con las canciones que después de este tiempo vos volvés a decir algunas palabras, pasás por esas palabras que las dijiste tantas veces y te pegan como más fuerte. No es lo mismo decir, qué sé yo, eso. Para mí, que no veo a mi mamá hace mucho tiempo, no es lo mismo decir mamá en una canción en esta situación que antes, ¿no? Así, con muchas cosas, con la naturaleza, con el pago, con lo que uno extraña o valora. En estos meses también estuviste subiendo los discos con Luna a YouTube. Sí, sí, ahí nos tomamos ya, es como, bueno, con Luna nos separamos y paramos de tocar, entonces ordenamos ya esto que hicimos juntes, ¿no? Y ya lo largamos al aire para que quede ya, definitivamente y para todo el mundo, digamos, ¿no? Son discos muy reconocidos y muy lindos y muy queridos por la gente. ¿Cómo, mirando un poquito para atrás, le encontrás algún sentido o el porqué gustó tanto ese trabajo? Mirá, los escuchaba mientras hacía el trámite del subir, ¿lo has visto? Y me venían todas estas imágenes y esta historia compartida y este disfrute. Es también un, éramos un dúo pero nos fuimos nutriendo de mucha gente y fuimos compartiendo con muchos artistas muchos lugares diferentes, digamos, era… Había algo ahí con esta… no sé bien que era una cuestión de una cercanía que podíamos tener con la gente, pero eso, porque el dúo era muy de compartir, se sentía eso, ¿no? Nosotros lo sentíamos, lo buscábamos y tal vez… no sé, no sé si soy el más indicado para poder hablar de eso, pero lo cierto es que escucho esas cosas con… hacia atrás y las vuelvo a disfrutar. Que hay muchos otros trabajos que, bueno, que pueden quedar así como en un lugar que decís, bueno, todo bien, pero no volvería a hacer eso. En cambio acá siento que estamos… una cosa que está clara es que le dimos con todo, así, ¿no? Le dimos, sí, lo hicimos con… cuando lo entregás todo a lo que vas a hacer, bueno, ese dúo no se guardó nada y yo estoy muy contento de que haya sido así. Sí, y hay muchas versiones favoritas, ¿viste? A mí me pasa que tengo de algunas canciones, digamos, uno va eligiendo las versiones que le gustan y en esos discos hay mucho de eso. Y, ¿sabés qué? Ya que estábamos hablando de, bueno, de este dúo, ahora hay que hablar de un dúo que es diferente, pero que… Escuché en Spotify todo el trabajo que han presentado en teatros con Luis Pesetti y ¿cómo fue que se dio esa unión? ¿Cómo se conocieron y cómo, de alguna manera, hicieron esa fusión de música, relatos? Bueno, con Luis se dio algo muy hermoso porque él, bueno, tiene toda una historia de… una trayectoria de trabajo con los niños, pero por otro lado tiene esta cosa también, desde hace mucho tiempo, de escribir otro tipo de lecturas, ¿no? Otro tipo de ficciones o poemas. Y me invitó a la presentación de un libro, era en principio una presentación de un libro, de este Cartas al Rey de la Cabina. Entonces, bueno, me acerqué, le dije, bueno, vamos a armar, voy a armar esta lectura, yo te toco esto, tan, armamos una lista, nos copamos, se agrandó la lista y, bueno, nos copamos un poco más y llamamos a una cámara y grabamos y así, y así. Y lo lindo que tiene, aparte de, bueno, lo lindo, lo lindo que tiene, digo, hemos forjado un vínculo ya después de tantos años con Luis, pero ese espacio en particular, ese diálogo posible entre la música y las letras, a mí me parece que es riquísimo porque uno, eso, yo ahora estoy convocado como dentro del folclore, ¿no? En cambio, cuando vos tenés que reaccionar con la música a algo que está diciendo alguien, qué sé yo, no siempre podés hablar con algo del folclore, con algo del rock, con algo para grande, con algo para niño, tenés que estar al servicio y hacer lo que te salga, ¿no? Es un espacio que te mantiene muy vivo, tenés que estar muy alerta, porque si hacés siempre lo mismo, todo el mundo se aburre, digamos. ¿Y cómo es ese proceso de trabajo creativo? O sea, vos pensás en un tema según el relato, viceversa, ¿cómo trabajaron? Mira, tiene algo ahí de, más o menos, y es adrede, Luis deja entrever alguna, como el tronco de las cosas, pero no te dice los detalles, ¿no? Entonces, ahí, bueno, o sea, puede ser que hablemos del pueblo, ¿entendés? Y te dice eso, la palabra pueblo, y vos te imaginás y armás una serie de canciones o pensás una serie de canciones en base a eso. Pero de repente, dentro del pueblo, hace un hincapié muy fuerte sobre el abuelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¡y! ¿Qué toco ahí? Bueno, es, no sé, es una... También eso, no tomárselo tan literal, ¿no? Por ahí dentro dice abuelo, pero te despierta vos a una imagen de una canción que te gustaba, que le gustaba a tu abuelo, que era piamontesa o lo que fuera, ¿me entendés, no? Entonces, bueno, y larga eso y... Muy lúdico, ¿no? Sí, sí, está buenísimo, ¿no? Muy, y eso se lo reconozco y se lo agradezco a Luis, que tiene ese ejercicio, ¿no? Después de tantísimos años de trabajo constante, constante, el tipo está fresco, muy fresco, mantiene esa frescura y la busca todo el tiempo y apenas siente que algo se... se achancha, ¿no? No sé cómo se estabiliza en una cosa. Bueno, no, ¡pac! Se la sacude. Juan, te va a parecer una pregunta muy básica, pero yo siento que cada persona tiene una respuesta diferente según su experiencia. ¿Qué es para vos el folclore? Hay una cosa que compartimos, esta... es una red de contención, siento, ¿no? Una red de contención. Nosotros que hemos podido... yo hablo entonces desde mí. Yo tuve una... aprendí a tocar con canciones de George Gilberto, con canciones de rock que se tocaban en mi colegio, con lo que se tocaba en mi casa, con óperas que cantaban donde trabajaba mi mamá. Y eso, conviviendo con grupos muy diversos. Pero el folclore está dentro de la música, pero también dentro de las comidas y dentro de ciertos códigos, ¿no? Es algo... es bueno saber que tenemos un conocimiento en común, ¿no? Entonces, bueno, eso, que más o menos si vos te sentás en cierto lugar y tocás una chacarera, sabés que más o menos, aunque nadie sepa de música, pero todo el mundo tiene algo en la oreja, o puede bailar, o puede... Entonces, sabés si podés transgredir eso, ¿no? Si te dan ganas de transgredir, porque si no, es como un... eso, el Sahara, ¿no? Y está todo bien, podés correr y saltar para todo lado y hacer... pero bueno, qué sé, cada uno hace la suya y está todo buenísimo. Pero cuando hay un código en común, son como hilos invisibles que nos van uniendo y no... Y entonces, esos hilos que son muy fáciles de cortar y buenísimos cuando se cortan en pos de alguna expresión nueva, ¿no? Alguien que encontró algo, que hizo una modificación, una chacarera, o algo totalmente nuevo que está fuera de esos hilos, pero por contraste también son una manera de comunicarse. Entonces, eso, siento el saber que en una tonada se canta un cogollo y levantás el vaso, el pañuelo de la zamba, la fiesta del norte, que es bastante cosas, códigos que sabemos y que es lindo saberlo, es que nos unen. Te voy a hacer la gran peseta, ahora te voy a decir folclore y la que se te ocurra primero. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. A ver... Domingo, lunes y martes, mi chinita, bailando juntos palomitas, ya voy a partir muy lejos de un mahuacán, me voy, me voy por la quebrada. Me voy, me voy, me voy, mi chinita, me voy, me voy, me voy, palomita, ya voy a partir muy lejos de un mahuacán, me voy, me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de un mahuacán, me voy, me voy por la quebrada. Una lágrima he vertido, ay, más amarga que el olvido, no me olvides nunca, nunca me olvidé. La lágrima que he vertido, ay, yo mismo me la he bebido. No me olvides nunca, nunca me olvidé. Estrellas del cielo, orillas del mar, ahora que estoy solo, no me querés dejar. No me olvides nunca, nunca me olvidé. Gracias. La verdad es que el otro día estuvimos con Pancho Figueroa y digo, tu vida es la mitad en años, pero igual me cuesta mucho en una hora preguntarte todo lo que quiero. ¿Un momento que atesoras en el corazón relacionado con Akaseka Tri o algún momento musical que tengas así en el recuerdo? Sé que hay un momento en Japón que fue muy lindo que los sentimos los tres por igual y entonces nos dimos cuenta. ¿Qué? Porque bueno, ahí la gente tiene otra manera de expresarse, nosotros que venimos tan acostumbrados acá al quilombo bien argentino, y allá era un silencio pero muy profundo y aparte la gente se te pone a un metro pero cierra los ojos, vos estás con un público enfrente que te cierra los ojos, pero están, están de verdad. Y ahí sentimos como una cosa que decir, mirá, me acuerdo que nos miramos y estábamos los tres muy emocionados, así con los ojos colorados porque no entendimos qué estaba pasando, tal vez esa cosa de decir, mirá qué lindo saber que esta música… no están entendiendo nada de lo que decimos, pero están ahí como… Y bueno, me volvió la imagen de cómo nos emocionamos nosotros con música que no entendemos nada, ¿no? Digo, los Beatles o qué sé yo, música en otros idiomas o música instrumentales. Pero más allá de eso, yo atesoro mucho nuestros comienzos, que eran una piecita muy apretada. Yo cantaba con un micrófono que colgaba del techo, que el techo estaba lleno de una lana de vidrio que respiramos durante un año y medio, y entonces cantaba así yo porque el micrófono colgaba con un alambre, así. Y así pasamos un año y medio ensayando toda la semana, unas cuantas horas por ensayo. Y era una situación de lo más adversa, digamos, pero éramos felices, ¿no? Estaba todo bien. Bueno, eso también explica los ojos colorados en Japón, digo, hay mucho recorrido. La lana de vidrio que todavía no… Y viajaron mucho, ¿no? Sí, 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 por suerte ahí con los AK. Bueno, porque los AK tienen esa otra pata que es como una música que no es definida del folclore del todo. Entonces, pudimos hacer como… nos llamaban a muchos festivales de jazz o festivales de música del mundo y yo me sentía como un infiltrado ahí. Pero bueno, aprovechemos, qué sé yo, conocimos… Y eso de lo indefinido, ¿ abre puertas y también puede ser que los que son más conservadores les choque un poco, les haya costado más? Sí, es que me parece que abre y cierra, ¿no? Los AK seca nunca fuimos a Cosquín ni a ninguno de los festivales folclóricos de acá. Pero, bueno, teníamos nuestro otro camino, digamos. Y alguna vez, cuando nos tocó tocar en esos festivales así puramente folclóricos, como… ¡Puto! Nos decían, eso no es folclore. Y bueno… Qué duro que es el público del folclore más y más puro, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pero qué sé yo, también hay que entender, ¿no? Porque después, cuando entré a interactuar con la gente de la danza, por ejemplo, entendí. Y ellos van a bailar. Si vos le tocás la chacarera que tocamos nosotros, se pierden la posibilidad de compartir con la chica o con el chico que le gusta o con lo que fuera, ¿no? Entonces, está bien. Me parece que está bueno que también en ese punto haya… Eso, los lugares puramente de la tradición, que los sostengan. Yo no congenio, ¿no? Pero me parece que tratar de ir a imponerse ahí con… Bueno, no, hay otro lugar. Hay lugar para todo, ¿no? ¿Y qué lugar tiene Patio? Patio, a mí… Es un proyecto más nuevo. Es un proyecto más nuevo, pero, si se quiere, más viejo, ¿no? Porque es una música muy con el sonido de los años 50, 60, ¿no? Que nosotros… y a mí… me parece que fue tomando… solo ese proyecto fue tomando ahí como una pata muy fuerte en la danza, ¿no? De repente, nosotros no invitamos a bailar nunca y la gente empezó a bailar y empezó a bailar y cada vez más… O sea, la danza lo sorprendió en ese sentido, lo sorprendió la gente poniéndose a bailar cuando no necesariamente lo habían hecho para eso, con ese objetivo. Totalmente, totalmente. ¡Qué bueno! Y cuando vimos que pasaba eso, realmente yo lo sentía cuando tocaba que me daban ganas de bailar. Entonces digo, bueno, sí, más sí, bailemos, que sea así. Entonces ahí tomamos la decisión de empezar a dejar de tocar en teatros, ¿no? Tocar en lugares que haya un predio y que la gente pueda bailar. Porque la verdad que si no es… es como ponerle un palo en la rueda. Estás solo con la guitarra, pero ¿hay alguna que puedas, aunque sea con la guitarra un poquito, tocar que haga mover a la gente? A ver... A ver… A ver… A ver... Verde ser, romero, caramba, cuando estés junto… Verde es el romero, caramba, cuando estés no tú Pero enreventando, caramba, morada es la flor Pero enreventando, caramba, corada es la flor Me pides que te olvides como si fuera Una cosa tan fácil, caramba, que se pudiera Una cosa tan fácil, caramba, una cosa tan fácil, caramba, que se pudiera Son cosas viejas que a mí me encantan Y que se perdieron un poco Pero bueno, a mí encontramos con Andrés Pilar y con Santiago Segret Un disfrute en tocar las cosas Eso, tocamos sin enchufar, como se tocaba en esa época Y es, aparte de que la música es muy hermosa El volver a esa otra emisión Porque nosotros, acostumbrados al micrófono acá Emitimos de una manera que no es Entonces bueno, ahora si te ponen un micrófono allá tenés que gritar Hay que llegar Es otra manera, linda, es un aprendizaje ¿Tenían fechas en marzo? ¿Llegaron o se suspendió todo antes? Viste que no me acuerdo bien la fecha exacta Sí, teníamos una, perdón, teníamos tres, hicimos una ¿Y ya había ese sentimiento de, se empezaba a rumorear algo o fue una fecha como cualquier otra? No, esa fue, todo el mundo sabía que era probable que sea la última Así que también tuvo esa energía, ¿no? Todo el mundo, y nos vemos, no sabemos, y nos vemos, bueno, chao Sí, qué días raros Y ahora que se empiezan a abrir algunas posibilidades Como por ejemplo quizás tocar en algunos espacios públicos ¿Tenés algo pensado? ¿Hay algo que, no sé, alguna fecha o algo que empiece a parecer así presencial? Mira, yo por lo pronto estoy atento y la gente va llamando Y después hay cosas que, como lo que te contaba del streaming que ya no El otro día hicimos una prueba y me hicieron tocar en un balcón Y la gente estaba cinco metros abajo, bueno, gracias por el intento Me parece que esto no, pero probemos otra cosa Pero yo, no armaría yo una peña con, así con peros, ¿no? Esperaría, en ese sentido me parece que es preferible esperar Y cuando sea el momento lo disfrutamos con toda Mientras tanto, bueno, vamos haciendo intentos, tenemos charlas, lo que fuera Sostenemos a nuestra manera, ¿no? Bueno, ojalá pronto podamos encontrarnos, podamos bailar, podamos tocar, escuchar música Juan, gracias, la verdad que un gusto enorme conocerte Un gusto, Vicky Muy lindo charlar con vos y gracias también por compartir la música Gracias, gracias a vos por hacer tan linda entrevista Y por compartir y por mantener ahí la vela prendida Para que el día que se pueda hacer música y bailar y todo eso Que sea una celebración Gracias, nosotros nos encontramos El próximo programa de Folclore en Casa Este programa realizado por la Dirección General de Música de la Ciudad El Canal de la Ciudad y la Academia Nacional de Folclore Hasta la próxima Todo mi cual, di que yo no entiendo, compay, de qué es lo que te quejas Si hay una dueña pa' tu alma ¡Gracias!